Ahora vamos a realizar este caso que tenemos acá en Cichar utilizando la programación orientada a objetos, las clases, los métodos y los atributos. Entonces aquí tenemos un juego de azar que corresponde al lanzamiento de dos dados. De acuerdo a un determinado número de lanzamientos se contabilizan las veces que se obtienen las cenas. La suma de los dados es 11 o 12, es decir que cuando se obtiene aquí 11 o 12 entonces se contabiliza el número de cenas que se tiene. Aquí se simula pues el lanzamiento de dados. Ese lanzamiento se obtiene a través de una función que arroja números en forma aleatoria. Aquí va mostrando el resultado de los dos dados y aquí muestra el número de cenas que se va obteniendo. Entonces para eso vamos a utilizar Cichar. Entonces aquí tenemos la interfaz, tenemos los dos dados, le damos iniciar para poder iniciar el juego y le damos lanzar para empezar a lanzar los dados. Aquí consabiliza el número de lanzamientos y aquí el número de cenas. Entonces seguimos lanzando y le muestra la cantidad de lanzamientos y aquí el número de cenas que se va obteniendo. Aquí se tuvo la primera escena, aquí se tuvo la segunda y así sucesivamente. Vamos a ver el código para esto. Tenemos acá primero la parte de interfaz de usuario, tenemos aquí el formulario, le debemos de cambiar el texto a este formulario que se llame por ejemplo juego de dados y que internamente también tenga un nombre. Entonces buscamos aquí la propiedad de nombre, en la parte de diseño, le colocamos FN dados que ya estaba aquí colocado y empezamos a colocar los objetos. Si nosotros observamos esto, necesitamos un control de Cichar llamado Picture Box en la cual se puedan insertar imágenes. Estos son dos labels, dos etiquetas o labels, estos son dos botones y estos también son dos etiquetas. Entonces eso sería lo que empezaríamos a colocar acá. Buscaríamos primero que todo, lo primero que nosotros colocaríamos que es el Picture Box. Colocaríamos dos Picture Box, con C control V. Lo colocaríamos más para acá. Utilizaríamos también los labels. Necesitaríamos cuatro labels. Entonces sé cuánto le dé. Sabemos por qué son cuatro labels, dos para colocar titulitos y otros dos para colocar el valor del número de lanzamientos y el número de encenas. Aquí buscamos entonces el label, le podemos colocar el título, aunque en este caso no es tan necesario colocarle el nombre. Lo más importante es que la propiedad de text la podamos cambiar. Entonces aquí nosotros le colocaríamos lanzamientos. Entonces a este le colocaríamos el número de encenas. Recordemos que encenas es cuando los dos dados dan 6, dan 11 en total, 11 o 12. Y aquí colocaríamos un valor de 0. Cambiaríamos el Blackboard por el color. Perdón, el Blackboard no, el Blackcolor. Aquí le colocaríamos un color oscurito. A este también le colocaríamos el número 0. El Blackcolor lo colocaríamos también oscuro. El text, que se va para que nos muestre valores. Colocaríamos aquí un 0 también. A este también le colocaríamos un 0. Pues inicialmente, el por color también se lo cambiaríamos para que quede en 0. Se lo cambiaríamos aquí por un color blanco para que contraste. Aquí también lo mismo. Se lo cambiamos también por un color blanco para que contraste. Y le cambiaríamos también el tamaño de la letra. Aquí encontramos la propiedad. Está muy pequeña. Entonces nosotros le colocaríamos pues como por lo más grande, que es más o menos lo más grande, que es 48. Y lo mismo acá. Aquí les, para el picture of both, le necesitamos es insertar allí las imágenes. Entonces aquí seleccionaríamos el picture of both. Y buscaríamos aquí en las propiedades. Recordemos que si no se visualizan aquí las propiedades, con el botón derecho del modo de su propiedad, las podemos obtener. Y aquí mostraríamos o indicaríamos cuál es la propiedad para insertar la imagen. Entonces la buscamos. Antes de eso tenemos que cambiar el nombre. Aquí le colocamos picture of both. Y le colocamos pues un nombre. Por ejemplo, dado uno. Y a este le colocaríamos picture of both. Dado dos. Y lo mismo aquí a lo label. La label también es muy importante. Calabriarles el nombre porque a este este es un valor que va a ir cambiando. Entonces le podemos colocar ldn lanzamientos. Y aquí el número de cenas, colocarlo aquí más cerquita. Y a este colocarle ldn cenas o número de cenas, como ustedes deseen. Lo mismo también haríamos con esto. Que ya como dijimos, pues ya lo pusimos pd1 y pd2 para la imagen. Entonces le vamos por aquí por imágenes. Y buscamos una imagen como tal aquí. De por sí ya habían unas imágenes como las encontramos. Lo pusimos por acá. Por importe, perdón. Y estas imágenes tienen que estar dentro del proyecto. El proyecto se llama juego de dados. Dentro de juego de dados hay un directorio que se llama resource. O sea, ahí está el juego de dados. Dentro de juego de dados, está project, está juego de dados. Dentro de juego de dados, hay otro directorio que se llama juego de dados. Y dentro de estos hay un directorio que se llama resource. Ahí es donde se deben de colocar todas las imágenes que nosotros queremos mostrar. y las tenemos que ir ingresando una por una, dándole aquí a abrir, ingresándolas acá una por una y colocando la que por defecto nosotros queremos que nos muestre. Le damos ok y aquí nos aparece entonces el primero. Lo mismo haríamos con este. También nos vamos por propiedades, buscamos la propiedad de imagen, le damos clic acá y colocamos como propiedad la que queremos que nos muestre por defecto. Aquí necesitaríamos dos botoncitos para poder colocar el número de lanzar, perdón, para colocar lanzar y para colocar inicializar el juego. Entonces aquí tendría otro botón, aquí le colocaríamos los nombres. ¡Gracias! ¡Gracias!